Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy es viernes, así que empezamos con lanzamientos y estrenos. En Amazon tenemos la temporada final de The Expanse y la película Encounter. En Netflix tenemos la película animada Nos Volvemos a Casa y la película Imperdonable. Y ya en cines podemos ver No Mires Arriba antes de su llegada a Netflix y por fin se estrena en España The Monique. Un par de apuntes sobre Marvel, y es que Michael Giacchino pondrá la banda sonora de su quinta película del UCM, Thor Love and Thunder, y las directoras de Ojo de Alcón ya conversan con Marvel Studios para un nuevo proyecto. En DC, Jason Momoa ha anunciado el final del rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom, y en juegos ya están disponibles los skins de la saga Gears of War en el juego Fortnite. Ayer en los Game Awards se anunciaron nuevos juegos de Star Wars y Wonder Woman, Dune y The Expanse, Star Trek y Matrix, y también Alan Wake 2, Sonic Frontiers y trailers de Suicide Squad Kill The Justice League y el Señor de los Anillos Gollum. En cómics, Aftershock Comics se anuncia We Live Age of Palladions con guión de Iñaki y Roy Miranda y dibujos del propio Iñaki, y Marvel relanzará Marauders con guión de Steve Orlando y dibujos de Leonora Carlini. En coleccionismo, ojo a esta mochila de Funko inspirada en el libro de Boba Fett, este Funko Pop de Eddie Van Halen, y esta figura de Iron Studios de Superboy que llegarán 2023 por 170 dólares. En clicapuntes se suman al reparto de la nueva película de Christopher Nolan, los actores Florence Pugh, Rami Malek y Benny Saffel, y os recuerdo que se suman a Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Emily Blunt. Disney ha anunciado título y fecha para su próxima película animada, que será Strange World, y se estrenará el 23 de noviembre de 2022. También tenemos que Netflix ha decidido cancelar la serie en live action de Cowboy Bebop tras una única temporada, y ya en trailers tenemos uno nuevo de la serie The Silent Seed, que llegará el 24 de diciembre a Netflix, uno nuevo de la cuarta temporada de Cobra Kai, que llegará el 31 de diciembre a Netflix, también el de Operation Fortune Rush de Gere, la nueva película de Guy Ritchie, y el de la secuela de los Power Rangers titulada Legend of the White Dragon, el de Sonic 2, que llegará el 8 de abril de 2022, y finalmente el de la serie live action de Halo, que tenéis también junto a todos los demás en los comentarios. Y hasta aquí todo, nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!